... ... Se conocieron los ganadores de viajes y estadías a Bariloche. El presidente de la legislatura, Carlos Peralta, junto a los legisladores Arabella Carreras y Pedro Pesati, encabezaron el acto de sorteos con que se premió a los visitantes de la muestra y degustación Semana del Chocolate en Viedma. El acto se desarrolló en la sala de prensa Carlos Ernesto Soria del Parlamento y sirvió como corolario de la campaña Bariloche, quiero estar ahí. Los ganadores de un viaje a la ciudad de Lacustre, incluyendo alojamiento por tres noches, excursiones y traslados en tren o micro, fueron Angélica Brizuela, José Altamiranda, Cristian Especiale y Mario Oscar Águila. Los afortunados podrán usufructuar de su premio entre el primero de septiembre y el 15 de diciembre del corriente año.